Vamos a darles un fuerte aplauso a Fusión Petit desde Uyuni y Potosí Ay amor, que difícil es olvidarte Sabiendo que eres una mujer prohibida ¿Por quién tiene las mejores historias? El Pina y el Narafuego ¡Regendarios! ¡Fusión! ¡Juvenil! ¡Esto sí es locura sobre ella! ¡Ajá! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Sigue mi cumbia! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Sigue mi cumbia! ¡Ajá! No sé por qué me enamoré de ti Ahora sin comprender que tú tenías dueño y otro día No sé por qué Será mejor Ya vivimos con cuidado amor Porque esto es amor Porque tenemos caminos distintos hoy Tú tienes tu dueño y yo no en mi amor Entiendes mi amor Es un pecado, es un pecado de amor Pecado de amor Pecado de amor ¿Y qué hago con este amor? Que es un delito Desimorarme de una mujer que está en tu herido Y yo llego con este amor Que es un peligro Cuando pecamos en la cama Oh Dios bendito Se ve un hito Ay amor Amor bendito Y aunque muchas veces Llegué a tocar el cielo con tu amor Ahora solo sé Que ya no estás junto a mí Daniel Flores Esta es tu inspiración ¡Suscríbete al canal! No sé por qué Me enamoré de ti Y ahora sé comprender Que tú tenías dueño Y otro querer No sé por qué Será mejor Ya vivimos con cuidado amor Porque esto es amor Porque tenemos caminos distintos hoy Tú tienes tu dueño Tú tienes tu dueño Y yo un nuevo amor Entiende amor Es un pecado, es un pecado de amor Pecado de amor Pecado de amor Y qué hago con este amor Que es un delito Y enamorarme de una mujer Que es un delito Y qué hago con este amor Que es un peligro Cuando pecamos en la cama Oh Dios bendito Y qué hago con este amor Y qué hago con este amor Que es un delito Y enamorarme de una mujer Que está prohibido Y qué hago con este amor Que es un peligro Cuando pecamos en la cama Y qué hago con este amor Listo al amor, amor prohibido No, 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 no Estudios, WH Records, Guacarra, Rentería, Perú Y dame más, dame más, más cerveza Dame más, dame más, más cerveza Dame más, dame más, más cerveza Y muchas gracias a toda nuestra platicada En Chile, Argentina, Brasil, Perú y toda Bolivia Te lo dice Anthony Legendario Y chúpate esa